Son las 7.34, hacemos pauta final aquí en Radiopauta en las 100.5 y es momento de tomar nuestra hoja de ruta y para el día de hoy tenemos aquí a nuestro columnista estable Cristóbal Belolio, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Adolfo Bañez. ¿Cómo estás Cristóbal? Hola Cristóbal, ¿qué tal? Muy bien, un gusto como siempre. Bienvenido. Bienvenido. Oye, tenemos hoy día un tema muy interesante del que hablar que además lo propuso el propio Cristóbal, es lo que me encanta, que nuestros columnistas propongan temas para debatir, para desglosar y tiene que ver con la cultura de la sospecha. ¿Es verdad que un conductor de la radio del lado está ganando la guerra? Es que eso fue lo que dijo el sociólogo, ¿cierto? Eugenio Tironi, que le dijo a un medio de comunicación que él sentía que en Chile el que no sospechaba, el que no hacía segundas lecturas, el que no veía de bajo el agua, como se dice, pasa por iluso, ¿cierto? Pasa por tonto, porque hay que básicamente desconfiar de todo lo que hace, especialmente los políticos, la autoridad. Eso es lo que está, bueno, ustedes que tienen mucho contacto con auditores, con en general, la gente siempre apenas aparece cualquier noticia, a veces con el puro titular, pero si es obvio, si suena así, esta idea de que siempre alguien te está, ¿cierto? Tratando de embarrar. Sí, para decirlo en términos elegantes. Y que él, bueno, Tironi, ¿cierto? Dice, sin desmerecer, por supuesto, la carrera, la trayectoria, ¿cierto? Las habilidades comunicacionales de Tomás Mochatti, él dice, me da la impresión de que Mochatti ganó, dice. Entonces, así lo sintetiza, le pone como cara y nombre a esto de estar permanentemente buscando una forma de desconfiar, de sospechar, ¿cierto? De todo, de todo, de lo que se mueve. Mochatti que tiene un estilo que ha cultivado hace, ¿cuánto era? ¿20 años? Exacto. En esa lógica. A eso se refiere, como que eso finalmente se impuso. Que no es que él sea el líder del movimiento, yo creo que lo que pasó, Cecilia, ahí, es que, a propósito de lo que hablamos hace un par de semanas sobre populismo, ¿se acuerdan? Yo creo que esta es la marca registrada del populismo. O sea, si el populismo es esta comprensión, esta narrativa adversarial, donde hay una élite, ¿cierto? Que te quiere embarrar, como decíamos, ¿cierto? Y un pueblo que es la víctima, ¿cierto? De las malas artes, de estos poderosos que se quieren llevar la pelota para la casa, que secuestran los beneficios del progreso, que siempre andan en algo. Hay un paper que me gusta mucho que dice The elite is up to something. Algo se trama, no es que sean malos, en el sentido como de maldad moral. Pero siempre están jugando para ello y si pueden, dejarte, digamos, el intemperio y lo van a hacer. Y yo creo que esa es un poco la marca registrada, como te decía, el pensamiento de la teoría conspirativa de nuestro tiempo, es muy propio del crimen populismo y ahí yo creo que no se salva nadie. Cristóbal, pero no hay razones, déjame decirte, abogado del diablo, no hay razones como para pensar en que, o para justificar más bien el surgimiento de esta cultura de la sospecha. Puede ser. O sea, tenemos 100 comunas a lo largo del país, no estoy tirando el número al polegio, más de 100, según la Contraloría, que están siendo investigadas por eventuales casos de corrupción, algunos más graves que otros. Tenemos abogados ahí involucrados en un caso como el caso audio, empresarios de la elite ahí metidos en un problemazo con delitos gravísimos de lavado activo, entre otras cosas, estafas. Y si nos vamos para atrás ya los casos de colusión, que los pollos, el confort, los buses. O sea, hay un montón de antecedentes que uno diría, bueno, chuta, la ciudadanía con razón desconfía, ¿no? Sí, bueno, yo desconfiaría de un termómetro que no marca la fiebre. Yo desconfiaría que me dijeras que está todo bien, porque estamos trabajando con maderas torcidas, como se dice, que somos nosotros. Y mucha de la gente que se queja, una vez que la pones en esa misma situación, se comporta de la misma manera. Hay ciertas inercias, les gusta jugar para nuestro equipo, somos todos medios nepotistas, por eso justamente hay más arreglas que tratan de evitarlo. O sea, creo que todos los casos que tú mencionas, evidentemente son casos de distinta gravedad. A veces también nos ponemos escándalo por lo que pasó en becas chiles. Es una cuestión mínima. El DSS es el sistema de retribución de becas, digamos, más filete de Latinoamérica, del mundo. Era pequeñísimo. El porcentaje que se está... Exacto. Muchas veces también estamos como buscando la forma de enlodar a veces cuestiones... Lo que la expareja de un parlamentario republicano salga a decir, o Ruti Coetzea salga a decir que cargaba con la tarjeta que le dan al parlamentario del Congreso su autoconvencina... Eso no está bien, eso no está bien, pero no... O sea, no ayuda a la idea de la confianza. Y por eso quizás habría que ir caso a caso. Volvamos al tema de las... En este caso no de las becas, pero me acuerdo cuando se dieron los Fondesit, los Fondesit regular ahora en enero, febrero y enero creo que fue, y aparecieron tres simpatizantes o ex colaboradores del oficialismo. Creo que estaba Atria, Humada y Lucía Damed, puede ser. Entre 780 personas que se ganaron, y con ciertas credenciales académicas, tan lejos de ser santos de mi devoción, pero los tipos tienen más papers que cualquiera de los comentaristas de Moll que puso ahí como, es obvio, todos ustedes son todos iguales, cortados por la misma... O sea que tenemos una gana, tenemos ganas de... Para obviamente estar en el lado de los buenos, es muy importante saber quién está en el lado de los malos. Entonces mientras más yo hago una especie como de guerra preventiva y me animo a ponerle al otro la etiqueta de que es el corrupto, de que es el malo, yo quedo como más tranquilo. Claro, estoy en el lado correcto de la película. Pero como decía el cura de Berrío, yo en esto creo que tenía razón, más allá de lo que le pasó después en el estallido, decía... Decía, todos tenemos un penta chiquitito. O sea, como que de alguna manera todos... Alguna vez todos nos hemos quedado con un lápiz. Alguna vez todos... Y no estoy diciendo con esto que no haya que ser tremendamente severo con los casos en los cuales hay cuestiones grandes metidas, pero en general, y lo digo en el contexto latinoamericano, porque no somos Noruega, ¿cierto? Este es un país donde las cosas funcionan relativamente bien y a mí me parece positivo que en ese lodazal que es la administración municipal, tengamos también las antenas paradas que la controlabilidad haga la pega. Que sepamos de esto. Que sepamos, ¿cierto? Que se desape la olla. Y te decía lo que yo creo, Sebastián, que se cuecen estas aves en todos lados. Es que el temperamento, digamos, populista, que de alguna manera yo creo que también inflamó el estallido social. Tú bien dices los casos tanto de colusión empresarial como los casos de financiamiento ilegal de la política fueron el caldo de cultivo ideal para que la gente saliera a la calle y dijera aquí hay una elite política y económica corrupta y nosotros somos el pueblo, ¿cierto? Que todavía tiene demanda insatisfecha y los ponemos a ustedes en el banquillo y los acusados. Para mí el estallido fue un poco eso, una rebelión plebeya contra el poder. Y Rodrigo Bade termina echando abajo ese castillo de mal. Bueno, que te demuestra que todos tenemos un pentá. Ahí está el penalti. Pero ese pentá era más grande que quedarse con un lápiz. Y me parece que es interesante porque desde la derecha se critica tanto el octubrismo hoy día, hasta alguien dijo por ahí los alcaldes octubristas, nada que ver. Pero no importa, la idea del octubrismo hoy día está tan desprestigiada que ha pasado a ser un estallido electoral nomás, como que no hubiera habido, digamos, una marcha la semana siguiente. Pero el octubrismo, convengamos que o no se va, que fue también una plataforma para pararse desde un pedestal de lo que tú acabas de decir. Sí, habría que definir qué es lo que es. Exacto. En el pedestal de nosotros, o sea, en algún momento se habló de los seres de luz. Tal cual, bueno. Recordando frases antiguas de un exministro. Exacto. Es que por ahí, para allá quiero ir, Cecilia, porque me da la impresión de que el octubrismo, como se le llama ahora, que habría que definirlo bien, habría que preguntarle a Rafa Gumusio, a Pablo Ortuzan, un poco cuáles son los perímetros conceptual del término. El octubrismo, de alguna manera, es alimentado por la cultura de la sospecha, ¿cierto? Hay una elite que aquí nos puso en esta situación. Y todo lo que viene de allá es malo. Pero yo me pregunto, ¿no hay una cultura de la sospecha también en el boicot de la extrema derecha al censo, por ejemplo? O sea, hay instituciones en Chile que han funcionado históricamente relativamente bien. Y hoy día, porque están en manos de nuestros adversarios políticos, también nos sumamos a esta cultura de la sospecha y las echamos abajo. O sea, mi pregunta es, si es que lo que necesitamos justamente para darle más solidez a las instituciones es confianza, me pregunto yo si alimentando la cultura de la sospecha lo vamos a lograr. Y con esto te pongo un ejemplo. Y que yo creo que la ministra Camila Vallejo tiene razón. Nos podemos debanir a los sesos pensando en las mejores reformas políticas para disminuir la fragmentación, para darle mayor gobernabilidad a quienes ganen las elecciones, ¿cierto? Para que no hayan díscolos que se arranquen con la pelota y tengan que cumplir. Pero el problema es que si nadie cumple sus compromisos después. Puede escribir la mejor constitución, pero si el factor humano, por así decirlo, a la primera vuelta de cambio, ¿cierto? Se da vuelta la chaqueta o no cumplen sus compromisos. Yo veo poco probable que ninguna de estas reformas realmente, aunque siento que trabajan en el margen, ¿cierto? No es que vayan a cambiar la realidad política de Chile. Pero yo creo que aquí falta trabajar más en aprender a confiar. Me gusta lo que hace, perdón aquí por lo iluso, por lo ingenuo, pero me gusta lo que hace, por ejemplo, Lavín con Mayol esto de buscar una especie de acuerdo de personas que hasta hace poco atrás, que siguen viendo el mundo políticamente muy distinto, pero diciendo, fíjate que yo te voy a escuchar a ti. Una dupla improbable totalmente. Sí, me parece que es interesante el espíritu. No conozco la propuesta en detalle, pero creo que nos preocupamos muchas veces del andamiaje duro y no, por así decirlo, del espíritu. No me quiero poner aquí predicador, pero me parece que nos está faltando un poquito de caridad interpretativa, de escuchar lo que dice el otro y tomarlo en su mejor versión antes de tener los bolsillos cargados con piedra, ¿cierto? Para tirárselo al que está en el suelo. Pero ahí no hay también un dejar a ser preocupante. Por ejemplo, Jawe con ventilador se encargó de dejar, pero más que sospecha. También es cultural sospecha, por cierto. Hizo lo que quiso, dijo lo que quiso y resulta que la estrategia del gobierno fue bajarle el perfil. No, esto no es así, Jawe habla porque va a ser formalizado. ¿A el ministro Tobá no le salió al camino? Pero nada, le dijo que tenía que ser más humilde. O sea, él estaba metiendo al barro a la moneda, sumergiéndolo como una bolsa de té y la ministra le dice que tiene que ser más humilde. Pero lo que me extrañó es que en ese momento, o justo en el medio de ese momento, ¿te acordáis? Había un seminario precisamente de Boric con alcaldes. Con alcaldes. De la Asociación Chilena de Municipalidades. Y lo que uno hubiese esperado es que el presidente, que es el encargado máximo de cuidar a las instituciones, saliera con fuerza a decir que aquí no se puede instalar una duda de esta magnitud sobre las instituciones que han permitido que el país tenga una estabilidad que ya se quisieran otros países del Latinoamérica, ¿o no? Sí, te cuento toda la razón. Y entonces no solo se trata de esta cosa, como tú dices, perdón, ingenua o ilusa, de cómo confiamos en el otro, sino que tiene que ver también con cómo quienes están a cargo de proteger las instituciones tienen que salir a protegerla. Yo estoy contigo. Aunque sea un aliado, ¿o no? Mi único punto es que si estamos hablando de que hay que fortalecer nuestra institucionalidad, me parece que el factor confianza es crucial, más allá de que los andamios, digamos, que la estructura, que los fierros estén bien puestos, y que no avanzamos en esa dirección si seguimos alimentando la cultura de la sospecha. Ese es básicamente mi punto. No significa también comulgar con rueda de carreta, ¿cierto? Y creer que todo está... No, significa que uno a veces tiene que darse la lata de leer la noticia y no solo el titular. Y entender mejor. La culpa es de la prensa, ¿viste? Siempre es la culpa de la prensa. No, pues el que lee la prensa pone el titular, pero la idea es que después lean la nota. Claro, y entender bien qué es lo que hay detrás. Qué fue lo que pasó, ¿cierto? Porque claro, el titular siempre busca un gancho, y eso se entiende. Hay algunos más o menos sensacionalistas, pero es uno el culpable. ¿Cuántas veces, y esto estoy pensando aquí yo en primera persona, cuántas veces yo leo un titular y me pican los dedos para decir, este tal por cual, pero... Y después digo, Cristóbal, tómate 20 segundos, lee. ¿De cuándo esta noticia? ¿De dónde la sacaste? ¿Es un pantallazo? Esto se llama harina de otro costal, tiene que ver con educación cívica en tiempos digitales, pero de darse el tiempo, si uno lee los comentarios de las noticias en los medios digitales, el famoso comentarista de Moll es como un personaje ya icónico. Bueno, claro. Es como el soldado desconocido, ¿cierto? Que está siempre con las granadas cargadas. Y da lo mismo que tema. Da lo mismo, nunca lo vas a ver diciendo, mira, yo ponderaría... Lo suyo es poner más benzina. Voy a poner bíblico, ¿cierto? Porque nosotros estamos esperando siempre que esté ahí alguien en el suelo para lapidarlo. Y me pregunto aquí, los cristianos de esta larga y angosta franja de tierra, ¿cierto? ¿Dónde están los políticos cristianos que dicen... ¿Dónde llegaste espiritualmente? Antes de tirarle la piedra, ¿cierto? ¿Quién de ustedes está libre de polvo y paja, ¿cierto? Para andar a lapidarlo. Y me da la impresión que necesitábamos una revolución espiritual. Esa era la revolución que necesitábamos. Me da la impresión de que tenemos que trabajar en eso en serio. Estamos conversando con Cristóbal Pelólico, aquí en pauta final. Pero, Cristóbal, de todas maneras, uno piensa en el contexto chileno, en lo que ha pasado, en los casos, en las razones por las que hemos llegado a este punto de cultivar esa cultura de la sospecha. Pero también, inevitablemente, uno llega al momento en que... Al momento de la política que estamos viviendo cultivada fundamentalmente por emociones. O sea, es una política muy de flor de piel donde las redes sociales, ya lo hemos hablado en otras columnas, pero las redes sociales juegan un rol fundamental y las redes sociales se mueven también por eso. Es mucho más fácil viralizar una noticia con un componente negativo antes que algo positivo. Entonces, eso también entra en el juego de cómo se va desarrollando la política. Sí, los gringos inventaron esta distinción entre polarización ideológica y polarización afectiva. Que algo, de hecho, estaba en una encuesta que la primera vez que vine para acá comentamos. La polarización ideológica tiene que ver con la distancia de los actores políticos en los policies, en los temas. Pensamos distinto en educación, en salud, en previsión, en economía, etcétera. Aborto. Y lo que se ha demostrado es que los partidos no han cambiado tanto respecto a esas posiciones. siguen más o menos donde siempre han estado. Son, como se dice, son programáticamente poco flexibles. Pero ha aumentado la polarización afectiva. Estados Unidos marca la pauta, pero ha pasado en todas partes, incluido Chile. ¿Qué es lo que es la polarización afectiva? ¿Cuánto yo detesto, básicamente, al tipo que está al frente? A los del partido al frente. ¿Cuál lejos estoy de que quiero que sean mi amigo, de que sean compañeros de curso con mi hijo, de que se casen con los míos? ¿Cuánto yo creo que el que está al frente es un alien que tiene valores radicalmente distintos a los míos? Y ahí se ha polarizado. Y esa polarización, porque hay mucha gente que dice en Chile, no, si son las élites las que están polarizadas. No, esto está empezando a permear hacia abajo. Eso es muy grave. Totalmente. Hubo gente que cuando ganó el rechazo, agarraba al diario y decía, ¿en qué país estoy viviendo? No puedo creer esto. Porque nunca conversaron con nadie que votara, o sea, que votara rechazo. Claro. En los círculos en los cuales yo me voy a dar mucho, mucho apruebo. Muy sorprendido. Voy a creerlo. Sí. Entonces, me llama, o sea, me tengo la impresión, Sebastián, de que el problema de esta polarización afectiva para la democracia es que le hace la tarea muy fácil a los políticos, porque ahora ellos saben que en vez de tener que esforzarse en complejas y sofisticadas explicaciones de política pública, a ellos solamente les basta con inflamar los corazones de la tribu propia. Claro. Y los corazones de la tribu propia se inflaman diciendo que los que están al frente son los desgraciados. O sea, si tú hoy día en política perfectamente podrías hacer solamente eso. Si tú eres un diputado o un parlamentario, tú podrías que tu día parta a las nueve de la mañana y termine a las ocho de la noche solamente hablando mal del rival. Y con eso tienes tu nicho, tu voto. Tal cual. Entonces me parece que eso incentiva una especie de flojera de la política para crear justamente las políticas públicas que resultan, porque son las que se consensuan de largo plazo en forma transversal. Por eso me parece que esto es una especie de círculo vicioso que, con todo respeto de aquellos que piensan en los fierros, en las instituciones, y las instituciones funcionan en el sentido de modelar el comportamiento de los actores políticos y por eso no desmerezco el refuerzo de la reforma política. Creo que sin este factor humano le veo poca chance. En una columna de Diana Urenque, filósofa de la Universidad de Santiago, decía que la política, se preguntaba más bien por qué la política no puede, en vez de cultivarse desde los afectos que nos fraternizan, amor y dolor y otros, se incendia con emociones reactivas. la ira, la tesis bachelet, resentimiento, el miedo. que tenemos que volver a hablarle a la ciudadanía desde el corazón. Claro, lo que pasa es que hay gente que ahí confunde, yo estoy de acuerdo con la Diana en todo caso, pero me parece que hablar del corazón también se confunde como la guata. Entonces, no sé, desde René Alinco hasta Pamela Giles decían, cuando se discutía si los retiros de fondos previsionales eran buenos o malos, y habían nueve de cada diez think tanks diciendo que era una pésima idea, y decían, es que esto no puede ser cierto porque la guata me dice a mí que esto, entonces, hay que distinguirlo desde la emoción. Desde la emoción. Y las emociones son importantes, de hecho, me da la impresión de que no es posible separar ambas cosas. Hoy día, la mayoría de los estudios en lo que se llama cognición cultural señalan que nuestra posición en gran parte de las materias técnicas incluso, materias que requieren cierta evidencia, igual están precondicionadas por nuestras creencias personales, o sea, dicho de otra manera, yo acepto aquella evidencia que confirma mis preconcepciones y rechazo aquella evidencia que la conflictúa. Y eso es normal, eso es parte, eso es lo sejo de la confirmación. las redes sociales. Bueno, esa es la gran pregunta. Las redes sociales no inventaron nada nuevo, pero parece que le echaron benzina a un mecanismo ancestral que nosotros como homo sapiens veníamos, digamos, ya lo teníamos. Muy bien, son las 7.53 Cristóbal y tenemos una recomendación estupenda tal como la de la semana pasada para quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestro streaming se van a pasar los mandé a tomar vino ahora los voy a mandar. Y estuvo bueno a propósito porque ha morado, ¿no? Sí, estuvo bueno. Al final no me acuerdo mucho, pero sí, estuvo bueno. Pero llegaste con la boca morada. Vaya que sí. Y rico también el lugar, el mundo está bueno. Quiero recomendar una novela que cuenta la historia novelada, insisto, de Vladimir Putin al poder que se llama El mago del Kremlin que es una novela de Giuliano de Empoli que es un italiano, digamos, pero experto en política rusa y que está bueno para contextualizar la guerra de Ucrania no para empatizar, digamos, con la guerra de Ucrania pero para entender el frío y descarnado realismo desde el cual opera el poder ruso, especialmente Putin y entender también que gran parte de esta discusión de si Putin es de derecha o es de izquierda y que realmente estamos menos perdidos, no entendemos por qué Gutiérrez le presta ropa si en verdad es aliado y nos damos cuenta de que gran parte de la política exterior rusa y la forma como Putin ha consolidado su poder tiene que ver con una especie de recomponer la autoestima de un pueblo absolutamente destruido después de haber perdido la guerra fría, tiene mucho más que ver con una clave emocional probablemente como decía Cecilia y geopolítica que con una clave ideológica a la antigua más Estado más mercado más liberal más conservador está bueno se llama El mago del Kremlin Bueno, el recomendado de Cristóbal Belolio nuestro invitado para hoy aquí en Pauta Final Gracias Cristóbal que estén muy bien Gracias Cristóbal Buenas recomendaciones de Cristóbal Belolio